Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Y bueno mi gente, pasamos a una Walmart Ahorita estamos aquí a una Target Como pueden ver no hay prácticamente casi nada de básicos Pero nos encontramos esta serie Que está saliendo recién en Target Y lo chido, lo chido que les puedo decir Que también está esta serie de Team Transport Que la verdad ayer encontré estas dos piezas Desafortunadamente no lo hice el video Pero ahorita les vamos a hacer un pequeño review Para decirles si vale o no vale la pena Porque son una belleza de casa Y empezamos con este Que para mi gusto es un Team Transport espectacular Está precioso Después del Team Transport del Porsche morado Y yo creo que esta pieza Es una pieza que no puede faltar en tu colección Es una pieza muy muy chida Sinceramente ayer cuando la agarramos Dije wow esta tiene que estar Porque tiene que estar Para empezar este es un casting Que ya había cambiado Creo que cambió con el Team Transport De la Skyline que ando buscando Pareciera que trae dos llantas Que son de goma y dos plásticas Por ahí en lo que viene en la parte de arriba No se alcanza a distinguir En particular El Mercedes está precioso Pueden verlo detallado Tanto en la parte trasera Como en la parte delantera El color gris con negro Le queda a la medida Es una belleza de pieza Sinceramente No puede faltar en tu colección Yo como les dije Este es el que dejé Este también De hecho estaba el amigo Torres Ahí Este Cuando yo llegué Y le dije Este está muy chido La verdad Lo dejamos Los dos Este carrito Pero No se si me lo voy a llevar ahorita Pero este si lo tengo que encontrar Si o si Es una pieza muy bonita La van Me parece que es Una edición primera Creo que recuerdo Que la blanca Que había salido Que no la compramos Los Las luces Eran cuadradas Completamente Este trae Una arriba cuadrada Y una redonda Se ve muy chida Este carrito De acá Que viene siendo El MG Metro 6R4 Que les puedo decir Es una belleza Es una chulada El color La combinación de colores Amarillo, rojo, blanco Y es una belleza De piezas Sinceramente Se botaron La verdad Con este Estos tintrón Están de lujo Y la van Que les puedo decir Detallada en luces El color Se ve muy llamativo La parte de enfrente Se ve preciosa Y en la parte de arriba Pues no tanto Y ya después viene Pues la trailita Que viene Es un extra Que la verdad Este tintrón Está de lujo Y ya con el último Con que cierra Viene siendo este Que en particular Ayer no lo vimos Este fue el que se llevaron Y me parece Que este tipo De casting Ya lo habían sacado Antes Este azulito Pero lo que me gustó Es que viene Metálico Todo el carrito Solo la parte Donde viene La lancha Es plástica Lo demás Todo es metálico Está genial Es una pieza Muy chida Y no me gustó Que la combinaran Tanto con la lancha Pero al final De cuentas Pues es un casting Bastante chido Yo creo que por eso Se lo llevaron Por eso lo dejaron Y son las tres Piecesitas Que vienen En este set Así es que brothers No pueden dejar De dejar pasar Estas piezas Yo en lo particular Este No me llama Tanto la atención El Mercedes Tiene sin duda Que estar en la colección Está una belleza Y este ahorita No me lo voy a llevar Pero tengan Que estar por seguros Que este Tiene que estar Porque tiene que estar En la colección Es una belleza Y hay que liberarlo Hay que disfrutarlo Porque está muy chido Y ahora si vamos Con esta otra serie Que es de Car Cultura Esta el día de ayer Solo encontramos Uno Solo había uno Y pues aquí Afortunadamente Hay tres más Y el que viene faltando O viene faltando El BMW Y el Lamborghini Y obviamente Si salió algún chase Pues el chase Pero falta el BMW El Lamborghini El BMW Se ve muy bien Y pues vamos a ver Este es un Alpine A10 A 110 Detallado Bonito Está bonito Pero no es un carro Que en verdad Me llame tanto la atención Y por aquí tenemos El Mercedes-Benz 72 Que está Está de lujo Está muy padre Lo que pasa es que yo No colecciono O no me gustan tanto Este tipo de carros Por eso es que No les hago mucho caso Aquí tenemos otra vez El Alpine Y otra vez El Alpine Este sí Este sí me gustó De hecho este es el que Creo que es el chase O el que tiene que ser El chase Este es un Volvo 142 GL Que me gustó Que me gustó mucho El diseño Los tampos Me gustó mucho Que viene hecha Parradito Tampos traseros Y las llantas Me gustaron mucho Este casi Está muy bonito Muchos le están Siendo feo Al chase Creo que es este No estoy tan seguro Pero la verdad Este sí está muy padre Quizá de esta serie Es el único Que voy a comprar Y pues simplemente Le estamos dando Nuestra opinión Brothers La verdad Son piezas Muy buenas Y como les dije Pues vamos a ver Por el momento No me voy a llevar El amarillo Pero lo voy a comprar Porque lo voy a comprar Y ya de ahí en fuera Como pueden ver Está todo vacío No hay nada De piezas Que nos llamen la atención Así es que Simplemente Les mostramos Estas Y brothers Ahora si me despido Espero les haya gustado Este Mercedes Tanto como a mi O este Volvo Que está muy chido Y como siempre Te invito a que te suscribas Al canal Compartas Le des like Y nos vemos En un próximo video Esto es MB2 Wiltsofro Esto es MB2 Wiltsofro Colgadita Como tiene que estar Como tiene que estar